El diputado William Soriano Por lo menos han conversado con ellos, por lo menos han ido a los municipios donde ellos residen a tratar de entender lo que ellos han vivido. Yo suelo pensar que los veteranos y excombatientes ponían los muertos y ellos ponían la mano para recibir el sobresueldo y los salarios jugosos. Esa es la realidad de los veteranos y excombatientes. Que mientras ellos aguantaban balazos, con la esperanza de construir un futuro próspero para ellos también, eso nunca llegó. Y es que por años el Instituto de Veteranos de Guerra fue utilizado para campañas, para favores políticos, para todo menos para ayudar a los que realmente necesitaban esa ayuda. Y ahora nos ha tocado transformar el Instituto en uno nuevo casi, en uno que realmente responda a las necesidades imperantes de este sector. Señor, quiero felicitar al presidente del Instituto de Veteranos de Guerra, un gran amigo, un gran unionense, al ingeniero Juan Alberto Ortiz, que se ha dedicado a la tarea no solo de trabajar estas reformas, pero también a recibir insumos en todos los departamentos en visitas hacia el sector. Señor, así han nacido las reformas de esta institución. Escuchando a los afectados, escuchando a los veteranos, conociendo sus inquietudes, pero sobre todo sabiendo que han sido víctimas no solo de una guerra larga, no solo de mucha violencia en la guerra, sino esa violencia ejercida continuamente por esta clase política desgraciada que los utilizó una y otra vez. Ahí podemos ver al maestro Roshi, o no sé cómo se llama el señor, pero ahí lo ven todas las marchas. No sé cuánto le pagan al señor, tal vez le pagan lo del día. Pero a eso han dejado a los señores excombatientes. Andar en marchas pírricas, ganándose el sustento, apoyando a políticos fracasados, que lo único que han hecho es utilizarlos una y otra y otra vez. ¿Hasta cuándo, señores? Es por eso que esas reformas vienen a atender aspectos muy importantes, específicamente en la mejora de la calidad de vida del veterano y el excombatiente. Y es que antes para construir una casa le daban 5 mil dólares de fondo, y qué va a construir con 5 mil dólares, tal vez una letrina o algo así, tal vez comprar un par de láminas, un par de polines, eso no es una casa. 20 mil dólares es una diferencia abismal, para poder construir una vivienda digna, para poder construir una casa que les permita a ellos tener una mejor calidad de vida. Lo que se les prometió en guerra, se los estábamos cumpliendo en el gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar? 30 años. 30 años tuvieron que esperar para que un gobierno viniera y les cumpliera lo que les prometieron los compas ahí en la montaña. Pero también se les va a dar capital semilla, les vamos a dar capital semilla por más de 5 mil dólares no reembolsables para esos proyectos productivos que tanto han esperado por tantos años. también se les van a dar diplomados vocacionales para aquellos que tal vez no quieran cursar una carrera, pero quieren especializarse en algo vocacional. A ellos también se les van a pagar esos cursos. También se les van a otorgar aparatos auditivos, sillas de ruedas, bastones, lentes, consultas gratuitas en el Hospital Valencia de la Universidad de El Salvador. Pero algo también bien importante es que vamos a integrar a esos más de 3 mil veteranos y excombatientes que fueron censados por la ONU-SAL que como no respondían a Medardo González fueron excluidos. Bueno, a Medardo y a la demás comandancia, no sé cómo se llaman, pero como no les respondían a ellos los dejaron fuera de los beneficios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Allá van a pedirle el voto a Morazán. Allá a Usulután les van a decir una y otra vez las mismas mentiras. Aquí los traen en buses a la Plaza Morazán y ni siquiera saben a qué vienen a marchar. Pero nosotros les vamos a mejorar su calidad de vida porque ese es verdadero espíritu de esta asamblea del gobierno el presidente Nayib Bukele. He visto también cómo mi colega Juan Rodríguez y otros colegas diputados acompañan al presidente de ese instituto a escuchar a los veteranos, a darles la cara, a recibir esos insumos que se han integrado en estas reformas de este día. Así se trabaja en equipo, así se legisla por el país. No ir a darles un panfletito así y decirles miren, vayan a la marcha tal día. Eso no le cambia la vida a la gente. Lo que le cambia la vida a la gente eso es 20 mil dólares para una casa. Ese crédito no reembolsable por más de 5 mil dólares. Eso sí cambia una vida. Tanto que subieron los veteranos para volverle a seguir aguantando a esta gente por 30 años. de verdad que nosotros que no estuvimos presentes en la guerra porque nacimos en años después, posteriores, hemos tenido que trabajar también con esa situación que nos heredaron de país. Y lo hacemos con todo el gusto. Señor veterano, señor excombatiente, ya no le haga caso a estos mentirosos. Ya no le exprese atención. Con estas reformas que estamos haciendo, le estamos garantizando a usted que el dinero le va a servir a usted para una casita, para que sus hijos sigan estudiando, para que usted emprenda un proyecto productivo y le ayude a mejorar su calidad de vida. Ya no le haga caso por esos 10 pesos que le digan que van a ir a marchar, no le haga caso. Aquí está la verdadera respuesta que ustedes han esperado por mucho tiempo y el gobierno del presidente una vez más ha cumplido. Presidente, ya está listo mi voto. Muchas gracias. Gracias, diputado.